Bueno chicos, bienvenidos a un video más de Bluestry, ya llegué al rango maestro y como me dijeron ustedes en los comentarios las partidas se empezaron a poner más complicadas, más intensas y muy divertidas en la isla siniestra vamos a ver que tal cuando llegue a leyenda, obviamente voy a subir un video y obviamente si a ustedes les gusta el contenido que estoy subiendo de Bluestry suscríbanse, activen esa campanita chicos y quiero decirles que la verdad estoy impresionado lo bueno que está Bluestry o sea, la comunidad que tiene es gigante y es un juegazo, creo que podemos decir que está siendo uno de los mejores Battle Royale que he jugado últimamente porque me tiene muy enganchado, así que vamos a jugar una partida en maestro y los leo en los comentarios a ver que combo de armas están usando en esta temporada, vamos bueno arrancamos la partida en isla siniestra, rango maestro chao chicos y vamos a ver que tal me invitaron a jugar unos cracks ahí en rango maestro y dije bueno, para acompañar el video no está para nada mal chicos y ya quieren ir al centro de una, me gusta, me gusta la acción chicos eh, se viene partidita, se viene partidita ok, bueno, va a caer todo el mundo acá, si, que me cae todo el mundo, mira toda la gente en el cielo loco ay, 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 esta partida tenemos que ganarla chicos, que me vas a robar el cofre ay, 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 hay uno ahí, se escapa amigo, no hay que buscar, no hay que cazar, acá hay que cazar la gente loco eh, no hay que dejarlo respirar no hay que dejarlo respirar, no hay que dejarlo respirar, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va acá? si, como no sé, toma, 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 perfecto, primero aquí el cliente, increíble, increíble bien, tenemos un, no, no te laguies ahora, no te laguies ahora eh, estamos jugando una partida, estoy grabando, vamos pila, 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 bueno, hay que agarrar escuditos chicos, yo creo que es primordial eh, los escuditos al principio y si no saben jugar y les está costando, primero tienes un lugar lejos y se equipan bien los escuditos ahora pasa, ya hay casa boludo, aquí no peleando amigo, ¿estás bien? ok, creo que está bien ok, perfecto, misión completa, vamos, tenemos 10.000 ya gente, me está costando elegir los combos de armas estoy jugando con P90, subí el MP5 al nivel 39 pero uff, lo conozco, el AK acá no sirve mucho, el que le arma mi arma favorita, pero veo que mucha gente está usando el AK también, aquí hay gente hola, 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 hola esta sí que está rota esta sí que está rota esta sí que está rota, loco wow, esta parte está rotísima ahí está a ver, nos da un escudo, obviamente un helicóptero mirá el helicóptero nomás, amigo viste mi video del helicóptero seguramente por eso lo estás usando bueno, vamos para allá, chicos ok, vamos con nuestros compas si jugamos unidos, jamás ser muy vencido dice el dicho hola, Sakura vamos que te sigo vamos a foro junto bueno, gente, 3 kills vamos a hacer como 15 kills esta partida wow, pará a ver, se escucha mucha acción no he visto bots en el mapa en el mapa este es una locura acá se están peleando ¿con pistola? se acaba de caer quiero equiparme un poco más Odishin esta está como de otro colorcito del dorado bueno, acá tenemos soga, chicos vamos a ir acá a ver no sé dónde fue mi amigo no te escapes maldito desgraciado se activó el dron es buenísimo ese personaje por lo que hace va, pero subiste de nuevo, boludo jajaja pobrecita, ¿no? opa, MP5 ven pa' acá y mante pa' free dicen muchos bueno, chicos estamos bastante bien 4 kills vamos dominando la partida por ahora que cayó acá ojo, ojo ahí podemos pedir airo o sea, podría pedir uf, loco que no sé si me pide un arma no sé si bueno, vamos a pedirla acá ya, perdón ¡ay! a ver, la acá, la acá, la acá, la acá listo la tenemos a ver, en cualquier momento me matan vamos rapidito para acá al medio a ver vamos a activar un UAB para ver donde hay gente esto es justo en el puerto, loco no en el puerto sino en el área de esta de costado no es el puerto ese podremos ir a ver qué está pasando ahí hay guerra ven están todos plenos en los costados a ver si se anima mi compa no creo que quiera venir por acá pero vamos a buscar gente vamos a buscar gente activamos acá tuqui tuqui perfecto vamos a buscar estos chavones se escucha mucho tiro acá ¿qué está acá? ¿hola? ¿quién está acá? agarrando cofre ahí viene agarrando cofre acá ¿estás campeando? aquí otro UAB acá, acá, acá están acá tuve que no me quedaron en el techo acá, acá adentro acá, acá adentro acá estás aquí otro está arriba, está arriba está arriba wow, wow, wow tengo arma, eh salto salto ¡míralo! ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí luteando? ¿fue con tu lute mal, perco? ¿está mal luteando, amigo? ¿no, tres estrellas? ahí no, ojo va a subir acá vamos sí, sí, sí ¡uh! ¿está tengo arma? vamos, amigo, vamos, amigo estamos rompiendo, chicos así me gusta, eh 35,000 pide una nueva B ¿qué haces aquí chinta acá, loco? ¿están acá arriba? están cayendo uno, dos ¡míralo! muy buena ok, me acabé papapapapapapapa me maté, sí, sí no, no, no Para, para, agarro Esa, esa, es que no está mejor esta A ver ¡Wow! ¡Ay! Están disparando del costado, chicos No paro de pelear, deje de caer Me voy a curar al máximo Murieron todos mis compas, voy a revivirlos Obviamente, que soy buena persona, chicos No sean ratas Siempre que puedan, revivan Porque, bueno, a veces me toca gente que tiene mucha plata Y no reviven, amigos Es que no entiendo por qué no lo hacen Ativamos UAB, chicos ¿Uno arriba? Sí, 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 qué gente Acá no más si hay que estar, ¿eh? ¿O están ahí? Madre mía, ¿eh? Madre mía, a ver Ok ¿Se escuchan? ¿Hay uno o qué? Sí, hay uno arriba Ok, nos tendríamos que ir de acá, chicos Realmente Ya se calmó la cosa y se fueron todos Porque estábamos rompiéndola Nos vamos para allá Let's go Vamos con otro compa que está peleando allá Rapidito, rapidito Ahí cayendo a la derecha Este está peleando, ¿eh? Debería marcar a los pibes para que vengan A ver, acá no hay escalera Wow, que no me quiero meter acá adentro, loco Mucha gente arriba Es mi amigo ¿Dónde están todos? Ok, escucho paso Está acá adentro, ¿eh? Va a salir por esta ventana seguro ¿Saltó uno? No, no, pedí uno adentro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién te mató? ¿Quién fue el rata? ¿Quién se quedó ahí? No, amigo A ver si puedo ir a salvarte A matarlo mejor A vengarle la muerte, ¿no? Está reviviendo encima el chabón ese Ok, vamos para allá, chicos Ok, vamos a ir para allá directamente Vamos a matarlo a este Por acá, por acá, por acá Tengo que estarlo acá, ¿eh? Mucho culo, ¿qué se está curando? Están acá arriba Ahí estás Dios mío Mira, tiene un ataque, boludo Pero vamos a ir con mi AKM ¿Qué está pasando acá, eh? Está abajo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me quería matar con cuchillo Tengo que ir, chicos Bueno, vamos bastante bien la partida Eh... Vamos rapidito para allá ¿Dónde están los chicos estos? Let's call, let's call Uh, loco Hay uno ahí matando Vamos a matar a esos que están ahí Directamente Acá arriba en la izquierda Ok, AKM hermano, ¿eh? Porque te hemos sacado un campo abierto AKM hermano Ok, ok, ok ¿Dónde está la gente? ¡Opa! El AKM nunca falla ¡Dios! ¡Casi muero, amigos! Me tengo cura, eh Me tengo que curar ¡Tiramme unas curas, amigos! Ok, estamos en problemas, chicos Vamos a... Tiene gente, eh? ¡Míralo en el AKM! ¡Míralo en el AKM! ¡Míralo en el AKM! ¡Como siempre, papá! ¡Como siempre en el AKM! ¡Nunca falla! ¿Dónde está el que queda, amigos? Ok, vamos Hay que rushar, hay que rushar, hay que rushar Hay que rushar Ok, ¿por qué muertes viste? Le tiré una A, pero se vea una ahí Pero creo que se fue ¡U, A, B! ¡U, acá arriba! Creo que está arriba ¡Acá estás! Buah, es que esta arma rompe, loco Esta arma rompe, eh ¡Pero pensé que era un enemigo, boludo! ¡Un asunto es así! ¿Paso sí? ¿Paso sí? ¡No, qué pete! ¡La zona, la zona! ¡La zona, mi cabeza! ¡Avo! Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar Perfecto, perfecto ¡Corre, güey! ¡Corre! ¿Ven a la gente corriendo? Si viene gente de atrás Vamos a tener algo ahí, por las dudas ¡Llegamos, llegamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se están reviviendo acá atrás? ¿O la estoy alucinando? ¡Ah, no, es mi amigo! ¡Oh, man! Casi me mata, me mata Casi me mata ese tipo ¡Ey, mi equipo está jugando muy bien! Y estoy peleando desde que caí, chicos ¿Qué está pasando? No, no, que le digo que este juego es una locura, gente Tienen que probarlo, loco, eh Están muy buenos Bueno, quedan poquitos Quedan 10, pero bueno Poder más gente que se reviven ¡Hielo! ¡Ah, lo hizo un pixel! ¡Uh, a ver! Ok, hay uno acá atrás ¡Oh, le repito el escudo a ese tipo, eh! ¡A ver, se mueren todos acá! ¡Aca la ganamos! Me hay que contar la victoria antes de tiempo ¡Aca la ganamos! Queda el de abajo y te va a revivir seguro Se tiene que mover Ok, mata acá, perfecto A ver, este me va a disparar seguro ¡Ganamos! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué me pasa, loco? ¿No hay nadie? No, pedí un airdrop Ahí está el último, gente ¡Es mío, es mío! ¡Qué más gente! ¡Qué más gente! Pero, ¿cuánta gente queda, loco? ¿Se están reviviendo o qué? Mirá, allá arriba lo vi, lo vi Se están reviviendo esos chicos Están reviviendo Ok, la zona va a cerrar para aquel lado Va a estar beneficioso para ellos Hay que movernos, chicos Voy a usar esto Y ahora voy a utilizar Vamos a arrollándose ¡Y sí, señor! ¡Madre mía! ¡Qué partida linda que tuvimos! En rango maestro, chicos Ok Estuvo más intensa Hizo 21 kills ¡Nuestro amigo! ¡Increíble, loco! ¡Wow, man! ¡Mis respetos! Ok 18-21 kills Que fue la parca Eh... 7-5 Me tocó un buen squad La verdad Me tocó un squad Muy bueno Ok Llegamos a maestro Tres Gente Partidita potentosa Bueno, como vieron La verdad que las partidas Están muy intensas Y eso es lo que decía Estoy maestro Yo quiero llegar a leyenda Para que las partidas Estén súper difíciles Porque he jugado Otras partidas con el squad Con algún leyenda Y la verdad que Uff, gente Era el mínimo círculo Reviviendose Era una locura Total La MP5 Como dijeron todos ustedes Está rotísima Esa armameta Ahora mismo Aún así todavía No sé con qué arma Combinarla En isla siniestra Porque bueno Acá sí que me benefició Usar la AKM Porque estaba en la costa Entonces podía disparar A distancia Pero bueno Si cierran el medio Donde están todos los edificios El AKM creo que Me quedó un poco corto Porque es un poco lenta Así que escríbanme En los comentarios Con qué arma Están utilizando la MP5 O qué combo utilizan En el nuevo mapa La isla siniestra Y estén atentos Porque voy a subir el videíto Obviamente llegando A leyenda Gracias a todos ustedes Por su apoyo Dejen ese like Suscríbanse Si les gusta el contenido De Bluestrike Y que les parece Nos vemos en el próximo video Vamos Chau